Hacer la florear, ese arte del floreo mexicano, de los charros mexicanos, que ellos nos van a hacer una demostración del manejo de cómo se maneja la reata en este floreo de reata. ¡Animo a dar los aplausos que se escuchan para animarlos! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si la mujer te quiero a reacer frigueña, morena como la tierra de mi patria mexicana. ¡Sí, la mujer te quiero para adoraría, tiene que ser morena como la víctima, butana porque soy como su, purito corazón. Cien por ciento mexicano, vaya chivando, tequila y sol Porque soy como soy, mi gotero y querendo Cien por ciento mexicano, vaya chivando, tequila y sol Soy como el águila real que solita se mantiene Parado sobre un altar, devorando una serpiente Soy de las peñas más altas, donde pega fuerte el viento No soy lombre de blabatas, lo que digo, lo sostengo Si, la mujer, me quiero de ser su ingenia Morena como la tierra de mi patria mexicana Si, la mujer, me quiero para morar Tiene que ser morena como la de mi mano No soy lombre de blabatas, lo que digo, lo que digo Cien por ciento mexicano, vaya chivando, tequila y sol Porque soy como soy, mi gotero y querendo Cien por ciento mexicano, vaya chivando, tequila y sol